Continuando con la campaña para mejorar la educación en Lima Metropolitana, impulsada por el Ministerio de Educación, este fin de semana la UGEL 02 inauguró a lo grande su Feria de Materiales Educativas, un evento realizado en tres distritos en simultáneo, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Esta actividad es centrada básicamente para demostrar que la escuela pública tiene implementado en las aulas los materiales educativos con cuales los niños puedan reforzar y lograr los aprendizajes esperados en las diferentes áreas curriculares. El objetivo fue mostrar todos los materiales didácticos de los centros educativos a la comunidad y demostrar que sí se puede dar un buen uso a estos materiales. Esto luego de que el Ministerio de Educación descubriera, luego de una inspección, que los materiales didácticos siempre estaban guardados y no se les daba el uso por temor a malograrlos o por falta de capacitación de los docentes. Con esta campaña se pretende reforzar la educación en esta UGEL, pues a diferencia del UGEL 04 de Comas, esta unidad de gestión sí obtuvo un buen lugar en la última evaluación censal educativa.